Y el alcalde de Nuevo Chimbote está siguiendo el ejemplo del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Él y todos sus regidores salieron a hacer ejercicios antes de la jornada laboral. Esta regidora es la más estirada de Nuevo Chimbote, no porque sea sobrada, sino porque todos los días tiene que estirarse y hacer mucho ejercicio, al igual que sus colegas por orden de su alcalde, Valentín Fernández, seguidor del ejemplo que dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hace una semana vimos al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, haciendo deporte. Bueno, uno lo hace, ¿no? Pero es importante porque el mensaje es fundamental, mente sana, cuerpo sano y la salud hoy día es algo muy valioso. Luego de una hora de ejercicios y bailes, el alcalde los hizo correr 12 cuadras más a sus funcionarios, que terminaron muy cansados. Sabemos que en el Perú hay un 45% de obesidad y la obesidad trae problemas, como médico se lo digo, de arterioclerosis, diabetes y múltiples enfermedades como los conocidos derrames cerebrales o cardíacos. La meta del alcalde es que todas sus regidoras terminen así de figurita como esta ciudadana de Nuevo Chimbote. Y al volver, las imágenes más impactantes de los juegos hoy día.